Bienvenidos a CASE Deportes y bienvenidos a Fichajes Top La serie en donde intento ayudarles en sus respectivos modos carrera Mostrándoles una selección de 10 jugadores para que los busquen en su videojuego Ya sea en FIFA 16, algunos aparecen en FIFA 15 y son muy buenos En FIFA pasados ya va a estar más complicado Estas son selecciones que he tomado a base de lo que he visto en la realidad de los jugadores Y lo que los he probado en el juego, leales youtubers Así que prepárense para disfrutar de la selección de los mediocampistas ofensivos Así es, esos jugadores que son el enganche creativo Los que traen el fútbol, la habilidad en sus pies Los que probablemente en este top los estaremos viendo muy seguido En la realidad a todos se los recomiendo bastante Como en todos los fichajes top que si no los has visto Te recomiendo que veas a la lista de reproducción para ver todos y cada uno de ellos Ahora estamos en mediocentros ofensivos Y sin más preámbulos, vamos a la selección En el puesto número 10 vamos a encontrar a Abdel Agnouri del Ajax 18 años de edad, otro jugador holandés ¿Cuántos jugadores holandeses no hay? Él tiene ascendencia marroquí, un global de 66 Un valor aproximado de 1.200.000 euros Un sueldo de 2.000 euros semanales Mostrando gran potencial, 1.70 metros Está chaparrito, pero no importa Con balance, agilidad, control de balón Curva, visión y regate Las demás estadísticas en la parte de la derecha de la imagen Abdel Agnouri, inclusive si buscan en YouTube Abdel Agnouri, la finta que hizo la MAG Que hizo recientemente ahí a finales de noviembre Se van a volver locos Porque este tipo de edad tiene un control de balón fenomenal Apenas tiene 18 años y he tenido la oportunidad De verlo en prácticamente toda la selección Sub-21, creo que es lo más que ha llegado Sub-21, ha estado por la 15, 16 Todo eso es un jugador bastante interesante Aporta muchísimo en el juego De verdad que en este juego es muy muy bueno Si tendrías que trabajar un poco Lo que es el aspecto físico de este jugador Pero ya saben que entrenándolo Tengo un video hablando de los entrenamientos En este FIFA 16 Por si tienes alguna duda puedes ir a revisarlo En cualquier momento Y Abdel Agnouri se puede convertir En de verdad un capo de tu medio campo Así que Abdel Agnouri, puesto número 10 El fichaje es top Acostumbra a buscar jugadores que no sean muy conocidos Y uno de ellos es Andreas Pereira Aunque a diferencia de los otros 10 que estoy mostrando Creo que este es de los más conocidos Del Manchester United Que se le ha dicho Se ha hablado mucho de él En el Manchester United Él es Andreas Pereira 19 años de edad Es de Brasil 1,70 mide igual que Abdel Agnouri Sus estadísticas son algo distintas Vean que la precisión de tiro libre Con 74 y 19 años de edad Es un factor muy importante Ojo que está en lista de préstamo Así que cuando están en lista de préstamo Recuerden que yo les recomiendo Que pregunten acerca del jugador Y seguramente les van a ofrecer O les van a pedir muy poco dinero 66 de Global Un valor aproximado de 1.300.000 euros Y un sueldo de 8.000 euros semanales Andreas Pereira Además que tiene su cara real en el juego Que es un gran plus Un gran plus Al menos para mí Yo prefiero mil veces que tengan su cara en el juego Y lo que he visto en la realidad de este jugador Es tremendo Andreas Pereira Ha tenido algunas sesiones En el Manchester United Ha tenido algunos minutos En su carrera con el Manchester United Valga la redundancia Y creo que este jugador Tiene mucho futuro Si se le dan los minutos Si se le da el tiempo El trabajo Y les va a encantar En este FIFA 16 Andreas Pereira En el puesto número 9 Y nos vamos al puesto número 8 Para encontrar a Emiliano Buendía del Getafe Él es argentino También mide 1,70 m Carlos elegiste puros jugadores Un metro 70 No Tiene un valor aproximado De 1.700.000 euros Un global de 69 Un sueldo Un salario de 3.000 euros semanales El contrato vence En 12 meses También pueden aprovechar este aspecto Y conseguirlo un poco más barato De lo que están viendo en pantalla Balance Velocidad de sprint Agilidad Pase corto Regates Aceleración Todos aspectos muy importantes Para un enganche Emiliano Buendía Es de esos jugadores Que me ha sucedido Que los conozco en el juego Y a partir de lo que he visto en el juego Lo veo lo que hacen en la realidad Y creo que Emiliano Buendía Tiene un muy buen toque de balón Tiene muy buena visión Es de esos jugadores Que a su muy corta edad Te pone el balón Con la idea Allá dentro del balón Esos jugadores Que este jugador Y hay muchos de esos jugadores ¿No? Puede ser desarrollado En vez Un mediocampista Muy completo También lo podrías aprovechar Por las bandas Pero yo te lo recomiendo Totalmente Como mediocentro ofensivo Y después cuando suba El fichaje stop De jugadores por extremos Puedes armar Un tridente De miedo Un jugador que me ha sorprendido Este año Sobre todo Porque ya lo habíamos visto En otros FIFA Como un agente libre Es Georgiano Jorgen De Arrascaeta 21 años de edad Este mediocentro ofensivo Del Cruzeiro Que el Cruzeiro Ya vuelve a estar en el FIFA Este año Sus puntos fuentes Agilidad Balance Control de balón Pase corto Pase largo Y aceleración Puntos muy muy importantes Para un mediocampista ofensivo Tiene un valor aproximado De 5 millones de euros Este un poco más caro Yo ofrecería aproximadamente 2 millones de euros 2 millones 500 mil Tal vez con un jugador Y 30 mil euros semanales Mostrando gran potencial Este jugador uruguayo Que además es tremendo Con el balón en los pies Y al ver sus estadísticas Más fuertes Control de balón Pase corto Y pase largo Además del balance Obviamente Es muy muy importante Porque él es el que va a hilar Tus ataques Él es el que va a juntar A los mediocampistas Dependiendo si tienes Dos contenciones Un contención Él va a hacer el trabajo De distribuir el juego Distribuir el balón Y créeme que en este FIFA Lo hace de maravilla Georgian de Rascaeta El puesto número 6 Vamos a hablar De un jugador Del Athletic Bueno Del Bilbao Athletic Es el segundo equipo Del Athletic De Bilbao Unai López De 19 años de edad Un metro 69 Aquí ya bajó un poco la estatura Un valor de 4.700.000 euros Aproximado Y un sueldo de 3.000 euros semanales Mostrando gran potencial 73 de global Sus puntos fuertes Balance Pase corto Visión Atentos con la visión Energía También es un punto Muy muy importante Que muchos jugadores jóvenes En el juego La tienen muy baja Él tiene una energía Bastante decente Precisión de tiro libre Y control de balón Este jugador Es como el mini Hakán Chalanoglu Se los puedo asegurar Unai López De España Es un fenómeno En este videojuego Lo he visto también En la realidad Y creo que tiene Aspectos bastante interesantes Que seguirán siendo trabajados En una de las mejores canteras De Europa Me consta Y que seguramente Estaremos hablando Muy pronto De Unai López Del Bilbao Athletic Y otro jugador Pero esta ocasión Del Athletic De Bilbao Él es Aguer Akech Espero que lo haya pronunciado bien Veintiún años de edad Un global de setenta y cuatro Valor aproximado De cinco millones Quinientos mil euros Y un sueldo De cuarenta y cinco mil euros Semanales Mostrando gran potencial Atentos a sus puntos Más fuertes Balance Pase corto Agilidad Control de balón Regates Y precisión de tiro libre Es prácticamente Unai López Pero dos años Más grande En el juego Es también Increíble Es un fenómeno Si no puedes fichar A Akech Podrías ir por Unai López En tu modo carrera A lo mejor Con un equipo De media tabla En España En Italia Son jugadores fenomenales El aspecto de control De balón En modo centro ofensivo Como él está literalmente En medio de la cancha Y que tenga el balón Pegado a los pies Créeme Que te va a facilitar Mucho tu trabajo En la gestión Y en la organización Del fútbol ofensivo Y estos dos jugadores Todos estos jugadores Que estás viendo En este fichaje top Hacen muy bien Ese trabajo En la realidad Y en el FIFA Ahora vamos a hablar De una joya De la que se habla poco En el fútbol europeo Pero que sí Tiene sus reflectores Definitivamente Él es Ryan Gold El niño dinero Como se le conoce En casa de deportes Que en este FIFA Vuelve a ser un fenómeno Global de 72 Un valor 3.800.000 euros Y un sueldo 20.000 euros semanales Ojo con sus puntos fuertes Por el amor de Dios Esto es de lo más atractivo Que pueden encontrar en el juego Balance, agilidad, aceleración Velocidad de sprint Regates, control de balón Este tipo Es el que le llaman El Messi escocés Saben que yo estoy En contra de estos apodos A estas etiquetas Del nuevo cristiano El nuevo Messi Él es Ryan Gold Él es de Escocia Está jugando en Portugal Así que te lo recomendaría Muchísimo para un modo carrera En Inglaterra Ya sea que estés En primera división O en segunda división Intentar fichar a Ryan Gold Y desarrollarlo Apenas tiene 19 años Véanlo En la realidad Es un delay Te verá este jugador Con su balón en los pies Con el balón en los pies Ryan Gold En el FIFA 16 vuelve a ser Dinero puro Ahora toca hablar En el puesto número 3 De un jugador Que en la realidad La está rompiendo La está rompiendo Y ya lo podemos ver reflejado En su global Él es Sofian Bufal Uno de los jugadores Más caros de este top 12 millones de euros 45 mil euros semanales Mostrando gran potencial Sus puntos fuertes Todos están en verde fuerte Vean agilidad Aceleración Regates Velocidad de sprint Control de balón Balance Este tipo Es un crack Es un tremendo crack Lo está haciendo De maravilla En el Lille Nos recuerda un poco A lo que hizo en su momento Eden Hazard En el Lille Inclusive muchas comparaciones De estos dos jugadores Aunque Eden Hazard Desplazándose un poco más Por el lado izquierdo Aunque también jugaba Por medio centro ofensivo De repente con el Lille Aquí lo está haciendo De medio centro ofensivo Con Lille Lo está haciendo increíble Vean de inmediato Un global de 78 Jugador de 21 años Es un capo Es un tremendo capo Sofian Bufal Que te va a aportar Muchísimo A tu equipo Te recomendaría Un nuevo carrera Con los Lille Y de ahí Podrías emigrar Y llevarte a Sofian Bufal Pero este jugador Lo debes probar Definitivamente Y si no lo has visto En la realidad Por favor Hazte un favor Y ve a Bufal Pero uno de los jugadores De los que más Estoy esperando A ver lo que pueda hacer Es Marco Asensio Está cedido Leal y los estudios Tendrán que esperar Una temporada Si es que lo quieren utilizar Está cedido en el español Marco Asensio Tiene 19 años De edad Un global de 75 Un valor aproximado De 6.500.000 euros Y un sueldo De 50.000 euros semanales Curva, control de balón Visión, pase corto Regates y precisión De tiro libre Son algunas de las características Más importantes De esta joya Del Real Madrid Que lo fichara En su momento Del Mallorca Si no me equivoco Y ahora está En el español Jugando muy bien Hay que decirlo Marco Asensio Tiene un futuro fenomenal De ser llevado De la forma correcta Sabemos que el Real Madrid No se caracteriza Por llevar a jugadores jóvenes Bien A lo más alto A su plantilla Número uno Pero al menos Él ya está mostrando Cosas muy interesantes A interés De muchos equipos Alrededor de Europa Y supongo que el Real Madrid No querrá dejar ir A Marco Asensio Que puede ser Un tremendo jugador Si es que sigue Haciendo lo que está Haciendo en la realidad Obviamente Pero aún mejor Con el progreso Que puede llevar En los años Y de verdad Marco Asensio Por eso está en el puesto Número dos Pero ahora Hablemos del que para mí Es el mejor Mediocentro ofensivo De este juego Lo han visto En mi modo carrera Y eso que lo he utilizado Como extremo Por derecha Como lo hace Sleven Village Con el West Ham Manuel Lanzini De 22 años Un global de 76 Un valor de 7 millones 500 mil euros Y un sueldo De 45 mil euros Semanales Agilidad Balance Aceleración Regates Control de balón Y velocidad de sprint A él lo tengo En un modo carrera Fuera del West Ham United Lo fiché Y es un jugador Que como medio centro ofensivo Y también de repente Lo he usado como medio centro ofensivo En el West Ham Es un fenómeno En la realidad Con Village Se ha ganado a pulso El puesto titular Es un jugador Que tiene una garra Que siempre alegra Ver jugadores Que todos los balones Los luchan Si la pierden Va y lo intenta recuperar Hace el esfuerzo extra Tiene un control de balón Increíble Lo tiene pegado a los pies Tiene una visión fenomenal Es de veras Un crack En toda su definición Manuel Lanzini No sé si haya tomado La decisión correcta De haberse ido Al fútbol árabe Al fútbol ahí En África Bueno si es África No Arabia y todo eso Pero bueno Se fue a África Que es lo importante Y Manuel Lanzini Está en el River Plate Desde que está en River Plate Ya está mostrando cosas Bastante interesantes Y seguramente Los aficionados Al fútbol argentino Me lo podrán decir Mejor que nadie Manuel Lanzini Tiene un futuro brillante En el West Ham Lo está demostrando Y creo que en este FIFA 16 Es el mejor Medio centro ofensivo Que yo he probado Y por eso está En el puesto Número 1 De fichajes Top Leales Yutuberos Recuerden que Este son mis 10 selecciones Son mis 10 aportaciones Sabemos que hay Muchísimos más jugadores Y en esta posición Sobre todo Hay muchísimos Muchísimos jugadores Sabemos los que ya Todos conocemos Carlos Tefal No, no me faltó Nadie Leales Yutuberos Es mi recomendación Yo sé que en la sección De comentarios En la comunidad De casa de deportes Todos los usuarios Que antes tienen Este FIFA 16 Nos van a recomendar Jugadores Y por favor Si hay algún jugador Que en la realidad Es muy bueno Y en el FIFA No lo es tanto Igual Recomiéndalo Porque a veces Nos llevamos Muy gratas Sorpresas Con esta clase De jugadores Así que eso es Toño Por este video Muchas gracias Ya saben que hacer Si les gustó Los likes Siempre son bien recibidos Si los comentarios Intentan ser contestados No olviden seguirme En mis redes sociales En Twitter y en Facebook Para estar enterados De toda la actividad del canal Y poder contactarme De forma más directa Muy pronto voy a lanzar Una especie de nueva serie Se lo podemos llamar así Donde voy a estar Recomendando Algunos equipos Que es algo que me piden Muchísimo Va a comenzar A más tardar En una semana Voy a ir recomendando Por países Para que inicien Su modo carrera Y espero que disfruten Y estén atentos A Casa Deportes Para estas recomendaciones Así que no olviden Comer frutas y verduras Y que hay ¡Nos olemos!